¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de... ArrobaSumaya.com7 Ok A ver Ya como todos saben Stomaguy ha sacado Nuevos... Nuevas cosas para hacer Mapas Así que yo ya creo y me adelanté Pero... También les voy a enseñar como hago Pero primero vamos a jugar a este Vamos a jugar con... Un bro Un bro que... Que tiene un canal de YouTube Que comencemos Comencemos con esto Y... A ver si se lo pasa A ver Comencemos con esto Que para mí esto casi Ay ya me caí Yo me lo voy a pasar En serio ¿Ya me quedé? ¿No hay...? ¿Ya me quedé? ¿Ya me quedé? ¿Ya me quedé? ¿Ya me voy a dejar? ¿Ya me quedé? a ver estaba en la meta estaba en la maldita meta o sea, estaba en la meta y yo diciendo, ¿dónde está este hijo? bueno, pero ya conocieron el mapa ya lo conocieron a ver, veamos si se llama a ver, quiere que entremos a su partido, ok a ver, vamos a probar un mapa con nuestro compis así es como se llama en YouTube, ¿verdad? así es como se llama en YouTube ¿verdad? ¡No, no, no, no! es 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 icon es 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No hombre, si como voy a tener! ¿Vive primero? ¿Se mató? 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 ¿Esto úspira? ¿Esto nunca loventamos? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Por qué? ¿Ä? ¿Se mató? ¿Y qué? ¡Gracias! 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 Pag No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con el máximo con el color se morirá aprendí la elección siempre tenemos que tener papel en el marcillo y 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